bácleve turco hola a todos bienvenidos a nuestro canal hoy hablaremos sobre el famoso postre turco bácleve disfruto ver bácleve es uno de los postres más populares del mundo especialmente en los países del medio oriente y el mediterráneo y especialmente en turquía esta textura dulce y crujiente es conocida por sus capas de masa filo nueces y cubierta con miel o jarabe de azúcar en este artículo hablaremos en profundidad sobre la historia los ingredientes los tipos y la preparación del bácleve bácleve tiene una larga historia que se remonta al imperio otomano que gobernó la mayor parte de oriente medio y el mediterráneo desde el siglo catorce hasta el vigésimo durante este tiempo el bácleve se convirtió en un postre popular en la región y las diferentes culturas y cocinas que se desarrollaron allí contribuyeron al desarrollo de la receta algunas teorías sugieren que bácleve es una versión del dulce persa bácleve que significa comida envuelta otros creen que el bácleve proviene de la cocina bizantina y que los turcos lo adoptaron y desarrollaron convirtiéndolo en lo que es hoy los ingredientes principales del bácleve son masa filo nueces y azúcar o jarabe de miel la masa yufka es una masa extremadamente fina y delicada hecha de harina agua y aceite los frutos secos que se utilizan en la mayoría de las recetas suelen ser nueces picadas pero también se pueden utilizar pistachos almendras avellanas o una mezcla de diferentes tipos de frutos secos el jarabe de azúcar o miel está hecho de una mezcla de azúcar agua y jugo de limón o lima que se hierve hasta que se forma un jarabe espeso y pegajoso empieza preparando el relleno de nueces para hacer el bácleve las nueces picadas o molidas mezcladas con una mezcla de canela clavo y otras especias se pueden usar para dar sabor la mezcla de nueces se extiende sobre la masa en una capa uniforme y luego se vuelve a colocar en capas hasta que se agoten toda la masa y las nueces es importante pincelar cada capa de masa filo con mantequilla derretida para que quede crujiente y dorada después de preparar el bácleve en capas se corta en trozos y se hornea en un horno precalentado a 180 grados durante unos 30 a 40 minutos dorado y crujiente después de cocinar el bácleve se saca del horno y se deja enfriar durante unos minutos luego se vierte miel caliente o jarabe de azúcar sobre el bácleve para asegurarse de que todas las capas estén cubiertas para que el bácleve absorba el jarabe y adquiera su sabor y textura únicos se deja reposar durante unas horas o toda la noche bácleve es un postre delicioso y único que ha sido parte de la cultura y la cocina del medio oriente y el mediterráneo durante siglos además de las variedades regionales mencionadas anteriormente también existen variedades modernas de bácleve que incluyen chocolate frutas secas jarabe de arce y más bácleve se ha convertido en un plato muy popular en todo el mundo y es un complemento delicioso para cualquier comida o celebración hay muchas variedades regionales de bácleve cada una con sus propias características y sabores únicos aunque tiene variantes el bácleve es un postre turco y definitivamente deberías probarlo gracias por ver nuestro vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal activar las notificaciones y darle me gusta a nuestros vídeos para estar informados sobre nuevos vídeos manténganse calientes amigos nos vemos en nuevos vídeos